Aquí La casa de los libros está abierta para ti Cada libro es como un manantial Que calmará tu sed a prender Mira ahora que Irogina no aparece Y yo sin jugar todo el día Castigado hasta que se acuente Una buena memoria que tiene Me pondré viejo aquí encerrado Y aburrido Aburridísimo Si por lo menos tuviera con quien conversar Aquí estoy Oye, oye, pero qué rápido funcionó eso De pedir un deseo Tendré que probar con otra cosa Quiero que lluevan monedas de oro Ay, qué es eso, peluso Cada día estás más loquito Eso mismo podría decir yo de ti ¿Qué tú haces por aquí hoy, mijita? Esta también es mi casa Y tenías deseos de verte Así que vine y ya Pero, ¿dónde está Irogina? Quiero saludarla No está Salió a resolver asuntos personales Como ya no me cuenta nada a mí Además, me tiene castigado Por gusto no será Porque ella no es inigua Inigua Ese es el nombre de un muñequito Que yo veo Peluso Según la Real Academia de la Lengua Española Una persona inigua Es aquella que es injusta A la hora de impartir justicia Algo de la sociedad no son Inmoral, malvado, cruel Entre otros Es muy rara Casi no se usa Pero es muy buena conocer Cada día una nueva palabra ¡Nos vemos! Va, ¿tú crees que por no querer hacer la tarea Me gana yo estar aquí encerrado? Mientras todo se divierte en allá afuera, chica Ese es tu único deber Estudiar ¿No tiene justificación esa actitud? Ahora asume tu castigo ¿Sabes que hace poco Georgina me prestó un libro En el que están las cartas Que José Martí escribió a María Mantilla ¿Ah, sí? A la que llamaba su hijita querida Ven acá ¿Y por qué la menciono? ¿Acaso esa niñita también la castigaron como a mí? No, no la castigaron Ella era muy buena Pero Martí le explicaba Lo importante que es aprender cosas Y le decía Donde yo encuentro poesía mayor Es en los libros de ciencia En la vida del mundo En el orden del mundo En el fondo del mar En la verdad Y la música del árbol Y su fuerza y amores En lo alto del cielo Con sus familias de estrellas En la unidad del universo Que encierra tantas cosas diferentes Y es todo uno Y reposa en la luz de la noche Del trabajo productivo del día Es hermoso Asomarse a un colgadizo Y ver vivir al mundo Verlo nacer Crecer Todo eso, Peluso Lo aprenderás también Gracias a los libros Y al estudio Oye, pero Si a mí me gusta aprender Y saber las explicaciones De las cosas Pero en la escuela Se ríen mucho de mí A lo mejor es Porque siempre estoy vestido de azul ¿Tú no crees, mi viejita? Yo creo que lo importante No es el exterior Debemos estar limpios Y saludables Y preocúpate mejor Por alimentar el alma Y aprender Así decía Martí A María Mantilla ¿Pero qué tiene de malo Andar bonito vestido? A ver ¿Acaso esa niñita No era elegante? Ah, pues él decía Así a su pequeña La elegancia, mi María Que está en el buen gusto Y no en el costo La elegancia del vestido La grande y verdadera Está en la altivez Y fortaleza del alma Un alma honrada Inteligente y libre Da al cuerpo más elegancia Y más poderío a la mujer Que las modas más ricas De las tiendas Mucha tienda Poca alma Quien tiene mucho adentro Necesita poco afuera Quien lleva mucho afuera Tiene poco adentro Y quiere disimular Lo poco Sí, es cierto Eso quiere decir Que hay gente Muy bien vestida Que no tienen conocimientos O que no tienen modales No son educadas O son malas personas Con muchos defectos Egoístas Malintencionados O mentirosos Yo no soy mentiroso ¿Qué va? Yo soy sincero Bueno A veces se me va alguna Pero jugando Una y ya Pues muy mal Yo te he enseñado Que la mentira No trae nada bueno Bueno Pues yo conozco Una rana Que es mentirosona ¿Cómo? Si se topan Con un estanque De ranas verdes De que groan Escuchen atentamente Puede que algunas Estén mintiendo El croar Es la manera Que tienen las ranas verdes machos De indicarle a otra Lo grande que son Mientras mayor es el macho Más grande es el croar El sonido que emiten Es suficiente para espantar A otros que no desafíen Por su territorio Aunque la mayoría De los cantos Son sinceros En algunos casos No es así Algunos machos pequeños Dan un tono Más grave a su voz Para parecer más grandes Sus corpulentos cantos Intimidan a ranas Que realmente Les ganarían En un combate limpio Las ranas verdes Solo son Una de las numerosas Especies engañosas La deshonestidad Se ha documentado En criaturas Que van Desde los pájaros Hasta los crustáceos Y primatos Muy mal le irá A esas ranas Si sus enemigos Descubren el engaño La mentira Tiene patas cortas Cojo las ranas Necesito que te concentres Y deja de reírte Por todo Es muy feo ¿Sabes? Tú sabes primita Me gustaron mucho Esos consejos Que Martí le dio A María Mantilla ¿Qué más le dicen? Ah Le dice otras cosas Sobre la belleza Por ejemplo Que Quien siente su belleza La belleza interior No busca fuera Belleza prestada Se sabe hermosa Y la belleza Echa luz Ay Que bonito Me dan ganas De portarme bien Cuando escucho Esas cosas Si Y luego se te olvida Y acabas con la paciencia De Georgina Ay Mari Deja de regañarme Necesito Reflexionar Con todo Lo que me has dicho Pero no me presiones Por ahora necesito Que me quiten el castigo Estoy aburridísimo Ponte a leer Y así empiezas a aplicar Todo lo que hemos hablado Es que Yo no sé Entre tantos libros Cuán me pudiera gustar El libro que más me gusta Es En el campo Si pasas cosas De José Galindo Pérez Que demuestra Que la vida en el campo Es muy interesante Mi libro favorito es Fantasma de Montadello El libro que más me gusta a mí Es Alguna vez De El medio Y además Tiene un medio A la misma Mi libro favorito Es Corazón Porque tiene lenguaje sencillo Para niños y jóvenes Este es mi libro preferido Se titula Max Y la máquina De tercera dimensión Lo prefiero Porque La literatura fantástica Es uno de mis géneros favoritos Bueno ¿Te gustó ese Que te escogí? Bueno Sí Pero cuando vengas Georgina Le dices Que me porté bien No hagas las cosas Por quedar bien Sino por disfrutarlas Y porque estás convencido Aprende a ser feliz Qué inteligente eres Mi vida Y podrás olvidarse De las cosas que hice Esas Que no son tan buenas Bueno mi vida Lo mejor que tiene la vida Es que siempre está Por empezar Es verdad Como dice la canción Sí No jugaremos a la guerra Rueda que rueda Inventaremos un lugar Para escondernos De los fantasmas De las brujas De los truenos De todo lo que nos asusta Y nos desvela Inventaremos una historia Que contar La pintaremos De amarillos Y de soles Y cuando el cuento Casi esté por terminar Nos inventamos Un final Con más colores Ale, ale La vida está por empezar Ale, ale No hay que perderse Ni un segundo Hay que inventarse Mil pretextos Y cantar Que hoy más que nunca Una canción Precisa el mundo Ale, ale La vida acaba de empezar La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la No jugaremos a la guerra, rueda gemela Inventaremos un lugar para escondernos De los fantasmas, de las brujas, de los sueños De todo lo que nos asusta y nos desvela Inventaremos una historia que contar La pintaremos de amarillos y de soles Y cuando el cuento casi esté por terminar Nos inventamos un final con más colores Ale, ale, la vida está por empezar Ale, ale, no hay que perderse ni un segundo Hay que inventarse mil pretextos y cantar Y más que nunca una canción precisa al mundo Ale, ale, la vida está por empezar Ale, ale, no hay que perderse ni un segundo Hay que inventarse mil pretextos y cantar Que más que nunca una canción precisa al mundo Que más que nunca una canción precisa al mundo Ale, ale, la vida acaba de empezar Para ti, para ti, para ti Para ti Todo el conocimiento tú lo puedes recibir Siempre aquí Todo el libro es como un manantial Que calmará tu sede aprender ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho!